El famoso compositor Guzzi Lau, conocido por su trabajo en el regional mexicano, se ha visto envuelto en una polémica que sigue dando de qué hablar. Tras el escándalo que surgió en 2022, cuando se filtraron fotos de él y Ángela Aguilar en una actitud romántica, los rumores sobre el impacto de esta relación en su carrera no se han hecho esperar. Sin embargo, Lau ha decidido finalmente romper el silencio y aclarar su situación con la dinastía Aguilar, especialmente con Pepe Aguilar, quien ha sido señalado en diversas ocasiones por supuestamente frenar la carrera de artistas para beneficiar a su hija Ángela. Desde que estalló la polémica de su relación con Ángela, surgieron especulaciones de que Pepe Aguilar habría utilizado su influencia para frenar la carrera de Guzzi. Sin embargo, el compositor, cuyo nombre real es René Humberto Lauibarra, ha sido claro y directo al desmentir estas acusaciones. Durante su reciente aparición en la alfombra azul de los premios éxitos ACM 2024, el compositor reveló que, a pesar de la controversia, su relación laboral con Pepe Aguilar nunca se vio afectada. Desde la polémica, jamás tuvimos un acercamiento personal, pero siempre hubo un contrato. De hecho, en su último disco, Pepe me grabó una canción llamada Hojas de Otoño. La puerta laboralmente nunca se cerró, ni me bloqueó puertas como se ha rumoreado, aclaró Guzzi, poniendo fin a las especulaciones sobre posibles bloqueos por parte del jefe de la dinastía. Otro de los temas que Guzzi abordó fue el reciente matrimonio de su expareja, Ángela Aguilar, con el cantante Christian Nodal. En lugar de generar más polémica, Lau mostró madurez al expresar su apoyo y buenos deseos hacia la pareja. Estoy muy contento por ellos, les deseo lo mejor. En cuanto a trabajar con Nodal, yo estoy abierto a colaborar con cualquier artista, pero no creo que él quiera, confesó el compositor entre risas. Esta no es la primera vez que Pepe Aguilar ha sido señalado de frenar la carrera de otros artistas. Casos como el de Janet Valenzuela también han salido a la luz, en los que se ha acusado al patriarca de la familia Aguilar de beneficiar a su hija Ángela a expensas de otros talentos. Sin embargo, en el caso de Guzzi Lau, ha quedado claro que aunque la relación personal no prosperó, la puerta profesional nunca se cerró.